El loro no vale nada. La jaula vale diez mil. El río vale tres pesos. El jabón diecisiez mil. La lora no vale nada. La jaula vale un almuerzo. El río no vale un queso. El jabón tres mil quinientos. La tigra, un felino. La muela, un colmillo. La sangre, un chorrito. La tumpa, un chofa. La tumpa, un chofa. La tumpa, un chofa. Tumpa, un chofa. Tumpa, un chofa.